Cuando era muchacho, trabajé en un horno de ladrillos. Vaya esta canción como un homenaje para los que día a día, con esa honrosa profesión, contribuyen al engrandecimiento de la patria. Despunta el día, mate caliente, amargo claro, como tu suerte. Igual que hormiga, pal hormiguero, desfilan peones, pal pisadero. Carretilla en manos, llena de barro, al molde moja pa' rellenarlo. Llena y apreta pa' que rellene, cancha cubierta pa' que se seque. Escupe fuerte pa' que te salga toda la bronca que en ti se arraiga. Tu gurisito no fue a la escuela, tira agua en la cancha, el adobe espera. Mientras la pila se va agrandando, adentro el cuerpo crece el cansancio. Ayudar a tata es obligación, si no en la mesa falta ración. La escuela es jovena para aprender y ayuda poco para comer. Ya se termina la baqueteada, le reza el tiempo pa' la quemada. Arrima leña pa' prender fuego y manda adentro el organero. Si sale bueno y vende el patrón, seguro el sábado cobra el peón. Es el gran día del bolichero que afina lápiz pa' agregar cero. La bolsa llena, hasta la jeta, tabaco, vino, yerba y galleta. Más algún gusto que querrá darse, porque es lo poco que va a llevarse. Tira al vecino al verte pasar, esta noche el hombre se va a emborrachar. Y pregúntale si es que lo ves por los ladrillos del rancho de él. Deja que hable si tiene ganas, que vos hermano haces la patria. Deja que hable si tiene ganas, que vos hermano haces la patria. ¡Gracias! ¡Gracias!